¡Ahhh! 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 Tare, pase, go, tira, te pase, va, y la paleta no devanes en mi ciudad. ¡A tu lugar no volverá a mostrar que la persona es tu mente es que la ciudad! ¡Gracias! 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 Bueno... Nos pongo unas gracias, ¿verdad? Esto luego lo quita, ¿sí? Bueno... Ahora sí que sí... Nos vamos... Muchas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad... Sabemos que hacemos el video a alguien fuera... Que, bueno, quiere trastecar un punto... Igual hay que otra vez que se quedan en la noche... Bueno... Nos despedimos por este tema... Ya que hubo práctico nuestro... ...no es un problema de nuestro tema... ...y, bueno... Húntate por venir... Empezamos todos juntos... ¡Gracias! VAMOS 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 VAMOS! ¡ERGITO! ¡FUERRE ELE lustra ávite tú! ¡Rajajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Gracias, David!